¡Suscríbete al canal! Durante el sábado verán cielo limpio en el extremo norte, nubes pasajeras solamente en Antofagasta. Comienza a bajar las temperaturas en el centro y los chubascos no dan tregua en el extremo sur. Revisemos el detalle. Se los adelantábamos, mayormente despejado el norte grande del país, nubosidad parcial en la Perla del Norte, 23 grados reciben Calama y Tocopilla. De cerrado a cielo abierto en la región de Atacama, nublado y con niebla matina en la costa de Coquimbo, estará soleado y bajarán las máximas al interior, 22 grados nomás en Illapén. Con niebla matutina y una que otra nube en la región de Valparaíso, brillará sol en los valles y en general decaerá también la temperatura máxima en este sector. Puro sol en la región de O'Higgins se cubre con niebla a la mañana entre Santa Cruz y Cauquenes. 11 y 19 grados serán las extremas en Constitución. Se repiten en el plato las neblinas al despertar en todo este tramo. Luego, cielo transparente en Ñuble, Bío Bío y también en la Araucanía. Reciben solo algunas nubes Villarica y Pucón. Bajarán las mínimas aquí en los ríos y también en los lagos. Predominará el sol el resto de la jornada. Ingresarán algunas nubes ocasionales a Alto Palena y la isla de Chiloé. Libre de precipitaciones pero nublado estará en la región de Aysén. Precipitaciones débiles en Magallanes con vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Punta Arenas. Vamos con la zona insular. Cielo gris se esperan en el archipiélago de Juan Fernández. Con lluvia en la isla de Pascua y chubascos de agua nieve en la Antártida chilena. Ahora nos enfocamos en la región metropolitana que despierta sin nubes y con mínimas de 10 grados en San José de Maipo y 12 en Curacabí. Se mantiene despejada la tarde y aunque bajará las temperaturas, seguirán siendo cálidas las máximas. 27 grados se espera San Bernardo y 28 en Santiago Centro. Turno de la proyección. Permanecen mayormente nubladas las mañanas de la costa del norte. Brillará el sol después de mediodía y durante toda la jornada al interior. Se quedarán las nubes matinales en el litoral central despejado en los valles. De a poco comienzan a bajar las temperaturas máximas en todo este tramo. Aquí se mantendrá mayormente con nubosidad parcial. Caerán gotas este domingo en Magallanes. Y este lunes ingresará un sistema frontal afectando con chubascos desde la región de los lagos al sur. Frente que el día martes se extenderá alcanzando desde la Araucanía hasta Magallanes. Finaliza el pronóstico del TV Tiempo y antes de desconectarnos los invitamos a seguir la programación especial en Semana Santa. No se pierda este sábado Jesucristo Superestrella a las 19.30 horas y en horario Prime la cintra protagonizada por Christian Bale, María Madre de Jesús por TVN. Ya lo saben, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!